¡Suscríbete al canal! Te ves lindísima, ¿sabes? Me encanta que te hayas pintado el cabello de ese color, te ves hermosa, me encanta eso, sí, 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 no sé, simplemente me gusta, me gusta que experimentes con eso, experimentes con tu belleza, y cada día me enamoras más. Sí, mi amor, pues nada, no pasó nada, simplemente quería estar contigo, escucharte, que me veas, besarte, y no sé, estoy un poquito... ¿Cómo decirlo? No sé qué palabras utilizar, pero tengo tantas y tantas ganas de recordar aquellos tiempos cuando nos conocimos, y... No sé, te vi dormida, y me dieron muchas ganas de estar contigo, mi amor. Sí, ya te arruiné un poquito el sueño, pero no podías seguir resistiendo, mi amor. Sí, te veo hoy dormidita, tan linda, tan bella, no sé, algo pasa en mí que me da ganas de despertarte, porque no estás disfrutando conmigo. Sí, sí, eso es lo que me sucede, no estás disfrutando conmigo, yo creo que tú, mi cerote siempre, pero conmigo. Sí, princesa, y es mejor cuando ambos disfrutamos, o no. ¿Ya ves que sí? Te ves hermosa, te lo juro. No sé, simplemente, me encantas. ¿Sabes? Creo que... Mira, lo físico sí es muy importante, porque de verdad que cada parte de ti me gusta, pero te juro que disfruto tanto estar contigo, mi amor, pasar las noches a tu lado, besarte, salir contigo, cenar juntos, todo. Me encanta, pero sobre todo me encanta cuando disfrutamos tú y yo. Sí, así es, mi amor. Me encanta que todavía te pones rojita cuando te digo cosas al oído. Me gusta eso, ¿sabes? Me gusta que me escuches y hablarte al oído, y que te me ponga rojita, mi amor. Aunque no solo me gusta dejarte rojita la cara, también otras partes. Sí, me encanta dejarte rojita. Ay, no, ¿sabes qué? Te juro que tengo muchas ganas de besarte, pero te ves tan preciosa, tan linda que... Ay, no sé. Tienes ganas de... Ni siquiera sé cómo escribir lo que tengo ganas de hacerte y... Me fascinas, mi amor. No sé cómo lo haces, pero logras enamorarme cada día más. Logras que yo esté cada día más y más enamorado de ti. No sé, simplemente es tu naturaleza y... Me gusta. Me gusta que cada día estoy más enamorado de ti. Y cada día quiero pasar más tiempo contigo. Sí. Y... No sé, simplemente me... Ay, es que me fascina cada parte de ti. Me gustan tus piernas. Tu abdomen. Tu cintura. Todo de ti, mi amor. Cada parte de ti me fascina. Y no tiene sonido de lo mucho que me gustas. ¿Sabes? Antes de conocerte, recuerdo que a veces entraba tus historias y me ponía a verlas. Sí, en Insta. Sí, en tus destacadas. Todo el tiempo estaba viendo tus destacadas porque siempre pensaba... No sé, que eras inalcanzable para mí. Y jamás, jamás me imaginé que yo podía llegarte a gustar. Pero me encanta que sea así. Me encanta que mi crush se volvió mi novia. Y eso me encanta, ¿sabes? ¿Tú también veías mis historias? ¿O no? Sí, la llegué hasta a ver un par de veces. Sí. Creo que yo estaba un poquito obsesionado contigo. Pero ¿qué te puedo decir? Siempre me has gustado. Desde la primera vez que te vi. Sí. Desde la primera vez que te vi entrar a esa habitación. La primera vez que te vi. ¡Wow! Te juro que quedé sorprendido. Y recuerdo que te llegué a topar en alguna otra fiesta. Y recuerdo que tenía tantas ganas de hablarte. Y estaba tan asustado de... No sé, que me ignoraras o simplemente que pasaras de mí. No sé, mi amor. Simplemente me imponías mucho. Porque eres bonita. Estás bien buena. Eres un paratón. Madre. ¿Y qué te puedo decir? Simplemente creí que la química no se iba a dar. Pero se dio mejor que nunca. Y creo que en el lugar donde más nos entendemos es aquí, ¿no? Creo que eso te enamoró de mí. ¿Un poco sí? Ya. ¿Te gusta pasar tiempo conmigo en la cama, no? Yo sé, mi amor. Yo sé que te encanta. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Simplemente... No sé. No sé. Ahora estás aquí. Y te juro que tengo tantas, tantas ganas de besarte, mi amor. Pero simplemente me gusta apreciar tu belleza y hablarte al oído, acercarme y que me sientas. Me gusta sentir como tu piel se pone llenita. Sí. Me gusta tocar y sentir que estás... No sé. No sé cómo llamarle. Pero sentirte así como estás ahora. Eso me encanta, mi amor. ¿Sabes? Creo que... Creo que... Jamás creí que iba a tenerte así. Y ahora que... Ahora que estamos aquí y ahora que te tengo de esta manera, me siento tan afortunado. Me siento tan... No sé. Me siento feliz, mi amor. Me siento feliz por tenerte cerca y por tenerte conmigo. Y por disfrutar de ti las veces que yo quiera. Aunque tú también disfrutas de mí. Sí. Yo creo que... No sé. Creo que podemos... Divertirnos más durante esta noche. ¿Te gusta que te despiertes de noche, mi amor? Sí, yo sé. Yo sé que... Que corto un poquito tu sueño y tu... Y tu tranquilidad. Pero... No sé. Simplemente tenía ganas de hablar contigo. De besarte. De decirte lo mucho que me gustas. Y... Estar a tu lado, mi amor. Simplemente el estar a tu lado. Me encanta. Y... Te juro. ¿Sabes qué? No aguanto más. Ven. Dame un beso, mi amor. Tranquila. Casi... Casi me comes. Yo sé, mi amor. Yo sé que te encanta. Yo sé que soy irresistible, pero... No me puedes seguir besando así. Me voy a gastar. Voy a desaparecer. Sí. Ay, mi amor. Te juro que... Me la paso demasiado bien contigo. ¿Sabes qué? Creo que... Creo que hemos hablado demasiado. Y yo... Tengo demasiadas... Demasiadas... Demasiadas ganas de ti. Así que... No sé. Paremos de hablar. Y simplemente vamos a disfrutar.